Rolando, un mando, ando bien drogado Rolando, un mando, ando bien drogado Controlo los homies aquí protorreando La verga, la chota y el otro lado Si no estás conmigo ya eres contrario Grande calibre, escaño inesportado El compas list trae un cuerno alado Enemigas matando contra ellos quemando El bueno tronando, saca la bolsa La morta fumando, aquí con mi raza Kawamas pisteando las balas cargando Como un comando, mis armas levanto Cañones tronando, las levas tomando De fitas orando, familias llorando Trouble making, siempre tomando Saludo a los homies allá encerrados Trouble one, para hacerle más claro